Acaban con Ángela Aguilar por proclamarse mexicana. Las últimas declaraciones que ha dado la han puesto rápidamente en foco de polémica a Ángela, siendo que prácticamente todos ellos han sido blancos de críticas ya que se han considerado fuera de lugar, siendo ahora en la ocasión que la hija menor de Pepe Aguilar fue objeto de crítica debido a que se reconoce que estaba considerada en la lista de 300 líderes más influyentes de México, a través de la cuenta de Twitter Líderes Mexicanos. Destacó que la famosa forma parte del listado de 2022, situación que parece que no le cayó nada bien a los seguidores de la famosa, o al menos a un sector bastante importante de este. Rumbo a los 300, conoce algunos de los perfiles del listado 2022. Ángela Aguilar está arriba de los escenarios desde los 3 años, lleva con orgullo en las venas el legado musical de su familia, menciona el post original. Ante esto, Ángela retuitó en la propia publicación, generando toda clase de reacciones, en su mayoría recordando que para empezar nació en Estados Unidos, y que ha presumido tener 25% sangre argentina. Ella es de USA, con orgullosa descendencia argentina, en México solo canta para ganar dinero, pero si eres argentina, no mexicana, ni es mexicana, además no vive en México, aquí solo viene a dar conciertos. Fueron tan solo algunos comentarios que se pudieron leer en la propia red social de Elon Musk, y es que a pesar que Ángela simplemente intenta hacer oídos sordos, los comentarios son más que claros. La gente o un gran factor de esta misma, todavía no son capaces de perdonar aquello del list que vivió en el final del Mundial Qatar 2022, donde Argentina se proclamó como ganador. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada en absoluto, te recomiendo que dejes tu me gusta, te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Carto y has visto Fantastic Show. Nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego.